En el campo soy un tío que le gusta ir al espacio, voy bien por arriba. Bastante potente y creo que tengo bastante guay. Como persona soy bastante generoso. Generosidad. Cabezonería. Entrar siempre al campo con el pie derecho. Jugar en primera división. Primero de todo, espero que todos estéis bien. Y lo segundo, que podamos contar con vosotros cuanto antes para que nos ayudéis a cumplir los objetivos.